Chicos, como ven en el título, nos invitaron a un vídeo para cantar y como nosotros nunca decimos que no, ni a mi tío jajajas. Prepárense que ahorita verán algo nunca antes visto jajajas la escuadra más campera digo más estratégica cantando para un tistos. Ya Luffy ya cállate y pon el vídeo. Está bien está bien, ahí voy. Oh wow, todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama. Jefecito, ¿quiénes lo quieren en su cama? Es para que los abrace y no les dé frío, ¿verdad? Ah, sí, sí, es para eso, botsito, xd. Solo quiero decir que cantamos mejor que el conejo malo jajajas y como diría mi tío, la vida se trata de metas, entre más metas mejor jajajas. Ayudas a llegar a mi meta, sígueme, deja tu like, comparte, otros y cancelar, muchas gracias.